¿Te tardaste mucho en sanar? ¿Cómo lo trabajaste? Yo creo que yo traté de decir, mira, fue una página, me siento motivado, me siento positivo. Creo que la costumbre también es algo que afecta en la decisión. A veces el miedo de empezar de nuevo. Llega un momento que dices, mira, si no está funcionando y no estoy feliz, that's it. Y es difícil como que let go, es difícil como que soltar algo y empezar de nuevo. Y yo, como dije, no es algo que pasa de noche a la mañana. No estoy diciendo que es fácil, pero yo me siento motivado, me siento feliz. Yo llegué a un punto que dije, you know what, it's okay, está bien. Porque había un punto que yo ni quería decirle ni a mi familia. Y tú te das como que vergüenza, no sé por qué, como que vergüenza, como que, ah, un fracaso. Me acabo de casar el otro día, you know. Hay que hacer lo que hace uno feliz realmente. Yo todavía sigo creciendo como persona, como hombre. Y estoy tratando de arreglar muchas cosas así, que uno se queda en una relación y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y dicen, man, si no estaba funcionando, por qué no hablamos, por qué no le dije esto.